El Club de Pesca Pulco, en coordinación con el Ayuntamiento de esta ciudad a través de la Dirección de Turismo, están preparando el torneo infantil de pesca que se llevará a cabo el próximo domingo 27 de abril, explicó en entrevista Eucario Reyes Ramiro, presidente de esta agrupación. Las inscripciones se estarán realizando en la Dirección de Turismo y podrán participar niños de 3 a 12 años utilizando anzuelo con carnada libre, pero deberán de ser acompañados por un adulto de acuerdo a la convocatoria. Estamos trabajando aquí con los compañeros para organizar el torneo que va a ser en Ejecaña el 27 de abril. Las inscripciones van a ser aquí afuera de la Dirección de Turismo y les invitamos a todos los compañeros, amigos pescadores que lleven a sus niños, va a estar muy bonito, los esperamos por allá. ¿Cuáles son las bases que nos comentaron un poquito de los requisitos? ¿De qué edades, qué edades? Sí, la edad va a ser de 3 años a 12 años, los que gusten ir con sus niños, allá estaremos para apoyarlos. ¿Qué va a ser? ¿Pesca con anzuelo? Sí, pesca con anzuelo nada más, con carnada libre, o sea que es masa, lombriz, sí, claro que sí. Y ustedes en este caso como club de pesca, ¿cómo es que llevan a cabo la organización? Pues aquí en compañía de turismo, que nos va a echar la mano, nos va a apoyar y con los amigos de las casas comerciales que nos están apoyando con algunos premios. ¿Patrocinadores? Patrocinadores, exactamente. ¿Qué gastos tienen, sobre todo lo que es los animales? Sí, tenemos gastos, por ejemplo, la compra de trucha que se va a sembrar el día 26 por la mañana. Por su parte, Oscar Viveros Díaz, director de Cultura y Turismo, explicó que preocupados para promover actividades que atraigan a visitantes, está apoyando al Club de Pesca en la organización de esta actividad. Es un encuentro de pesca entre, es una categoría infantil de 3 a 12 años, habrá primero, segundo y tercer lugar, en Ejecayan, en el centro denominado La Roca, el día 27 de abril. Entonces, como dirección de turismo, ¿cómo están apoyando? Estamos apoyando en este caso la promoción, así como algunos premios que se darán a los chicos que ganan. Sobre todo están preocupados, ¿no?, como administración, el impulsar el turismo, que exista derrama económica y que puedan venir visitantes. Así es, yo creo que lo importante de este gobierno 2014-2018 es promover el turismo y si en este caso nos buscan, pues yo creo que habrá apoyo por parte de la dirección de turismo. Bueno, ahorita que es, digamos, Semana Santa, esperan también una gran llegada. Así es, estamos realizando algunas actividades para la Semana Santa y yo creo que habrá una muy buena respuesta por parte del público. Este es el quinto año que se desarrolla el torneo y cuenta con el apoyo de patrocinadores, pero tendrá una cuota de recuperación de 200 pesos para la inscripción, explicó Rafael Hernández Vázquez. Mira, este torneo ya lleva varios años, parece que cinco o seis años. Ahorita contamos con el apoyo del turismo. Quiero hacer énfasis en el apoyo del señor presidente municipal, Guillermo Lobato Toral, él es el que nos está apoyando económicamente. El profesor Cupertino Alejo Domínguez, profesor Hugo Alejo Domínguez, las casas patrocinadores, invitamos a todos los niños del municipio y fuera del municipio. La cuota de recuperación 200 pesos, pesca libre, toda la trucha que los niños saquen, que se la llevan, queremos el apoyo de los padres, porque es imprescindible esto. Que vayan los padres, es un lugar sin riesgo, es un lugar que es accesible. Lo que queremos es que el niño piense deportivamente. Sobre todo en este caso, lo que comenta, los niños tendrían que ir acompañados de un adulto. Claro que sí, mejor, mejor, ¿no? Hay niños que no saben de pesca, hay niños que no saben nada, absolutamente nada de este deporte, y se le va a dar oportunidad al padre que apoye a su hijo. Es el EDE. Padres pescadores. Padres pescadores o no pescadores. Tenemos el apoyo del turismo, Oscar lo está echando a la mano desde el principio. Nuestros compañeros, enumerar a los 12, a veces me voy a olvidar uno, pero somos 12, 12 integrantes del club. En este caso, ya tienen la impresión de algunos pósters, ya van a empezar lo que es la difusión. Sí, empezamos hoy, empezamos hoy junto con usted y su canal, empezamos a pegar la propaganda, hoy ya entregamos al ayuntamiento, entregamos a turismo, la idea es que el pueblo se entere de que próximamente, el 27 de abril, tenemos ya la oportunidad, la oportunidad del evento. Pesca libre, niños de 3 a 12 años. Para SBC Noticias, José Rosas.